Y Hugo sabía que lo iban a allanar. Y Hugo sabía lo que iba a pasar. Y la abogada también lo sabía. Lo que no sabían era que era de esa forma. Pero él estaba claro de lo que iba a suceder. Y cuando va y se presenta en las elecciones, por un partido, por un movimiento electoral, resulta que solamente saca 23 votos. Él, su familia, su mamá y los tres votos que pudo comprar. Porque el poder político es paralelo al poder económico. Hugo Veras no sabe nada de política. En el fondo, si Hugo se ve en ese espejo en el pasado, nunca entra a la política. Que Carolina le dio la espalda, inmediatamente explotó el tema. Eso también es cierto. Que Luis Abinader llamó a Hugo Veras y le dijo... Pues yo no creo que Hugo Veras tome la decisión de aprobar un contrato así. sin la anuencia del presidente. El presidente es quien autoriza cada centavo en este gobierno. Entonces, preparémonos, porque en cualquier momento aquí llega un vengador social. O llega un Chávez, como en Venezuela, o llega un Milley, como en Argentina. Al final no va a pasar gran qué. No va a pasar gran qué porque Abinader no puede darse el lujo de que se exponga todo lo que esa familia sabe. Que Hugo Veras no ha leído un bendito libro. Óyeme bien, un solo libro de historia dominicana lo demuestra el caso omiso que le hizo a la carta del DNI. Al momento de la afirmación de este capítulo de Impolíticamente Correctos, está en el conocimiento de medidas de coerción del caso Hugo Veras, Intrant, Jorge Gómez, etc. Y aunque usted no lo crea, han surgido otras cosas. Cosas que no necesariamente van a salir en los medios convencionales. Pero precisamente por eso es que existen plataformas como esta. Me acompañan Wendy Ramírez, ustedes lo conocen. Y Janel. Espera acá, Janel Ferreras. Ya que cuando se me traspapela el Ramírez, es por ahí que va. ¿Te acuerdas? Ok, Janel Ferreras, también analista frecuente acá en esta plataforma. Y yo quiero compartir con ustedes, ustedes dos, y con la audiencia una reflexión. Independientemente del tema de finalmente cuál o qué sea lo que se decida, que por cierto, vamos mal cuando vemos que una simple medida de coerción se transforma en un juicio. en una simple medida de coerción en donde las personas involucradas, las acusadas, tienen que pararse ahí a hablar de forma maratónica. Ahí vi un video que se filtró de Hugo Veras, que caramba, mi indignación no es con él. Ahora, yo sé que Hugo Veras tiene que pararse ahí a hacer su performance porque en eso nos hemos convertido. Eso no está bien. Y que nadie en el país pueda advertir que eso no está bien es aún peor. O sea, no tenemos conciencia de que es una medida de coerción que transformamos esa medida en un juicio. Pero bueno, entonces, señores, yo no sé si ustedes han percatado de que aquí se está dando un tema de teoría de juegos. Cuando Laura Costa dice que no se le permitió tener contacto con Hugo Veras al momento del allanamiento y la detención, no se trató de un tema de que se desconoció un derecho de Hugo Veras. No se trató de un tema de que se irrespetó el debido proceso. No, Janel. No, Andy. Básicamente, lo que se quería era impedir que el abogado tuviese contacto con el imputado. ¿Por qué? Porque el abogado, en una interacción básica, como ustedes sabrán, lo primero que tiene que decirle a su cliente es cómo tiene que actuar en ese momento. Pero para lo que ellos querían que es, y lo hicieron, montar una teoría de juegos con Jochi Gómez y con Hugo Veras, era crucial que Laura Costa no tuviese contacto con él. Te van a decir esto, te van a tirar aquello, no respondas. Algo en esa línea. Pero ellos necesitaban tener a Hugo Veras ingenuo para poder aplicar ese libreto. Ahora bien, ¿qué me dice a mí que estamos ante el dilema del prisionero? Lo que pasó con Guillermo Gómez el domingo. Cuando dijo, mi familia, mi esposa, mis hijos me pidieron que dejaran eso. Pero ya se supo que dos personas muy cercanas al palacio visitaron a Guillermo Gómez. Y hay que ser un analista histórico para saber a raíz de qué fue esa visita y qué se le pidió. Evidentemente lo que se le pidió ahí fue que mantuviera eso. Ha trascendido que al padre se le ha dicho, oye esto, Bandi, tu hijo se lo buscó. Tu hijo se lo buscó. Porque duramos un año hablando con él. Pero yo les diré algo. La gente no sabe que este tema no se trata del intrante. Que este tema no se trata de Transcorlatán. Que Transcorlatán y Hugo Veras, amén de, ustedes saben, somos dominicanos, ¿verdad? No sé si lo quieren decir, pero está bien. Ahora, aquí el tema era de la frontera para allá. Hay un contrato que es el que activa todo inicialmente, que es el tema de la frontera. Y ahí veo hoy, hoy, leo que Adoco está solicitando que se suspenda el contrato de Decolor, o Decolor, como sea que se pronuncie. ¿Ustedes saben lo que es eso? Esa es la empresa que maneja el tema de las licencias de conducir. ¿Y de quién es eso? Oh, sorpresa, de Jochi Gómez. Miren. Pero tiene 20 años. La verdad. Frontera, Jochi Gómez. Intran, Jochi Gómez. De Decolor, Jochi Gómez. Y estaba licitando para dos cosas más ahí. ¿Saben qué? Yo admiro a Jochi Gómez. Yo admiro a Jochi Gómez. Porque no es que supuestamente, supuestamente, Jochi Gómez no es más que un vendedor de información. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Yo no puedo acusarlo de eso. Ahora bien, una persona que tiene ese fuste y se las ingenia para tener contratos a ese nivel, yo tengo que admirarlo. Entonces, el tema va del contrato fronterizo para allá. Y el contrato que originalmente querían quitarle, que entiendo que sí que lo lograron, era de la frontera. Porque ese contrato era de no menos cuatro veces el monto del Intran. Ah, pero, ¿adivina qué? Mira cómo son las cosas. Que le entraron por el tema del Intran porque por ahí fue que se pudo armar el asunto. O sea, tenemos que deshacernos de este individuo. El contrato fronterizo es otra cosa. Por ahí directamente no le podemos entrar. Comienzan a buscar y se percatan de que el contrato del Intran tiene las mínimas condiciones o las condiciones mínimas para un buen dominicano armar la vuelta. Pero, ¿saben qué? Hugo tuvo todo el tiempo en sus manos, todo el tiempo, la posibilidad de salvar sus cabezas. Que Hugo Veras no ha leído un bendito libro, óyeme bien, un solo libro de historia dominicana lo demuestra el caso omiso que le hizo a la carta del DNI. ¿Quién en República Dominicana, Juan de Janel, que conozca el etos de este país le va a dar parte 3 una comunicación que le manda el DNI? ¿Quién? Solamente un imbécil, solamente un estúpido, solamente un oligofrénico en política. Y eso es Hugo Veras. Un imbécil, un tarado, un oligofrénico, un anencefálico en política. ¿Por qué imbécil? Hijo mío, mira, el director del DNI no tiene que hacer reunión para ver al presidente. Comenzando por ahí. Tú llamas al presidente o le escribes, imbécil, y el presidente te responde si le da la bendita gana. Ahora, el director del DNI va al palacio y entra como, ¿cómo es que dice el refrán ese? Operó por su casa. Animal. Tú no puedes competir con eso. Entonces, cuando un funcionario des envergadura, que el DNI no es más que la refinación del zinc, es irónico que Hugo Veras no sepa lo que es el zinc. Porque el papá, el tío de él, qué sé yo, Freddy Veras, ¿no? Sí supo lo que era eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, tú no puedes competir con eso. Inmediatamente te llegó ese comunicado, hijo mío, tú tienes que decirle, espérate, espérate. Pero no, es que él no conoce la historia dominicana. Hugo Veras, en pocas palabras, se metió en un ámbito que él ignora en su actualidad. Y esta es la primera parte. Porque la conclusión de esto, de este comentario, que la daremos al final, da grima. Porque créanme que lo del Intran fue el libreto que se armó para entrarle a Jochi Gómez. El lío ni siquiera era con Hugo Veras. Pero, la narrativa, ¿quién es más conocido, Hugo Veras o Jochi Gómez? Respóndeme eso. A nivel de mainstream, ¿Hugo Veras? Tú me estás copiando ya. ¿Quién de ustedes quiere comenzar con esto? Después de esta introducción. Mira, Neudi, yo, como estratega, ya se le rompió la cámara a la iPhone, es culpa de Hugo Veras. Seguramente. Yo, como estratega, siempre trato de ver el parche completo, el big picture, como dicen. y para mí, todo esto, nada tiene que ver con Hugo Veras y nada tiene que ver con Jochi Gómez. Ellos son la víctima del momento para mí. cuando yo vi el show que inició de la Procuraduría General de la República, dije, bueno, pero ya se acabaron los las víctimas de la oposición que le están entrando a otros partidarios al partido de gobierno. Y, bueno, yo esperaba que le entraran, como se acabaron los del PLD, que le entraran a los de Leonel, al PLD Verde. pero me sorprende que le entraran a a este caso. Lo que tú dices de DNI, Hugo Veras, etcétera, mira, depende. Hugo Veras podía hacerle caso o no. Si esa persona que el director del DNI ve todos los días digas el presidente, pues también Hugo Veras estaba hablando con él. Pero yo no creo que Hugo Veras tome la decisión de aprobar un contrato así sin la anuencia del presidente. El presidente es quien autoriza cada centavo en este gobierno. El área favorita de este gobierno es de Abinader, el área favorita de Abinader es el dinero. Lo único que él ve es el dinero y por esa razón se han aprobado tantos préstamos en este país. Entonces, si el DNI estaba tratando con el presidente como es, como bien dice la historia, pues Hugo Veras también. Es lo que entiendo. él no tenía por qué necesariamente hacerle caso a esa advertencia que seguramente el director del DNI estaba jugando su papel diciendo que eso era un área de seguridad nacional, etc. Era su deber indicarlo, tú ves. Pero estamos hablando con la misma persona, ambos. Entonces, yo no tengo necesariamente por qué hacerte caso a ti, director del DNI. En este mes te premiamos doble con 100.000 pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100.000 pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la garra 4, en vez de ganarte 50.000 pesos, te ganas el doble. 100.000. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del otedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. son muchas cosas, pero al final lo que yo veo es que, y de hecho he escrito un trabajo esta semana que he titulado La dinámica del poder en República Dominicana, es básicamente es un tema de poder, es un tema de cómo el presidente Abinader logra entretener, logra comprar tiempo para zafarse, si se quiere, de el gran problema que él tiene en este momento. Déjalo ahí, déjalo en gran problema. Me quiero escuchar a Anel Ferreira que se le incorpora acá con su apreciación del tema. Mira, yo pienso que aquí hay un elemento que a mí me preocupa bastante, más allá del caso, más allá de los actores, y es el morbo que genera la caída de un ser humano. La sociedad dominicana se está enfermando por la política. Hay personas que van a un supermercado o a una tienda de vinos, tú que eres un amante de los vinos, y por cada caída de un ser humano compran una botella de vino, compran una caja de vino. Perdona, tú le estarás diciendo por lo que hizo Miguel Vargas con Hugo Veras. No, no, no. No por Miguel. La celebración que hizo. No, no, no. Porque mis análisis no son personales. Ok, ok, está bien, perfecto. Nunca yo hago un análisis por una persona, sino por el ejercicio de la sociedad. O sea, yo no me disminuyo a opinar o hacer una opinión sobre el comportamiento de un ser humano en sentido particular, porque si tú vas a contraponer o vas a enfrentar la actitud de Miguel Vargas con la de Hugo Veras, tienes que remontarte a la misma historia que tú en principio haces alusión. Que en un momento Miguel Vargas esté incómodo con Hugo, no significa que no sean grandes aliados del pasado. Y en una ocasión yo siempre dije que aquellas personas que muchos se odiaron es porque muchos se amaron. El amor y el odio son sentimientos gemelos en direcciones contrarias. Por eso que cuando tú amas mucho y rompes con una relación termina odiando mucho también. Porque está muy cerca una de la otra. Ahora, ¿qué pasa? A mí me entristece ver los seis implicados culpables o no los que tenemos una orientación judío-cristiana y que tenemos algún tipo de creencia. Tenemos que saber que la caída de cualquier ser humano es una desgracia no solamente para él sino para sus familias. Y que muchas personas que entienden que la política es un elemento donde usted puede dar un palo para el resto de su vida a veces no piensa en sus familias, en sus hijos. yo pienso que en el en el introito de esta operación ya denominada Camaleón yo pienso que no era necesario ir con armas largas de guerra a apresar a Hugo. Yo no estoy diciendo que Hugo es culpable o que es inocente porque los elementos probatorios dentro de un sistema judicial no se dan en un programa de televisión ni en un sistema de cámaras sino en un tribunal y son los abogados los encargados de presentar tanto el ministerio público de presentar los elementos que te van a condenar como los abogados de tu defensa los que te van a absorber de la pena. El responsable de manejar el juicio entonces es un juez. O sea, yo no soy ni fiscal ni abogado ni juez. Ahora, lo que hacemos en este escenario es especular con las informaciones que nos llegan de forma directa y otra de forma indirecta. ¿Y por qué no? También entra aquí el escenario de nuestra capacidad analítica de proyectar de por dónde vienen las cosas. Yo estoy totalmente opuesto a que la política sea vista como un espacio de rentabilidad. Yo no sé si voy a ver a un pobre como un reaccionario o a un millonario como un privilegiado. Yo no me opongo a que un agente de Gualey que se hizo bachiller en una escuela pública y que luego fue a la universidad pidiendo bola tenga la oportunidad de dirigir una institución o un ministerio. Yo no me opongo a eso. Ni tampoco me opongo a que un hijo de Pepín Corripio o de Gómez Díaz o de Donald Trump sea funcionario público porque nació bajo unos elementos diferentes de educación. Lo que yo sí me opongo es a que la política se siga viendo como un elemento de rentabilidad porque la política es un contrapeso entre lo que usted produce y lo que aquel padece. Una persona que vaya a manejar un contrato para la sema semaforización de la gran capital del gran Santo Domingo y que el monto de este contrato auxile entre 1300 a 1400 millones de pesos no puede ser objeto para que ningún ser humano monte un proyecto de beneficios para asaltar el Estado Público. Ahora, nuestra sociedad tiene que revisarse porque yo no tenía la información que en principio tú das sobre los diferentes contratos que tiene Hochi. Ahora, es Hochi. Licencia, la frontera, Intran, y estaba en licitación de dos más y Freddy Aguas Vivas en una entrevista aquí nos mostró los documentos de licitación en donde otras dos empresas vinculadas a Hochi estaban licitando otras cosas en el Estado. Por ahí está el detalle. En nuestra sociedad en los últimos, de hecho, desde la propia tiranía de Trujillo, porque Trujillo era el primero que desde que bautizaba a un niño, aquí hay miles de mujeres que son comadres de Trujillo, aún después de muerto. la santificación de un niño era motivo para que la vida de esa familia se la arreglara completamente. En nuestra sociedad tenemos una cultura no escrita de que sin padrino nadie se bautiza. Yo conozco muchos ingenieros importantes que no se ganan un solo contrato en ningún periodo constitucional, en ninguno. Entonces, ¿por qué razón una persona opera con tantas facilidades en el presente, en el pasado y en el futuro en nombre de los sistemas democráticos? Eso es preocupante. Yo no sé si Hochi, yo no lo conozco, no tengo el honor, a Hugo sí lo conozco y a otro implicado dentro del proceso, un joven llamado Juan Francisco Álvarez Calbucia, lo conozco. Y yo puedo dar fiel testimonio de que para Janel Ferreras, en el caso de Juan Francisco, es una persona extremadamente noble. Ahora, mi posición personal respecto a una teoría de un encuentro personal con él, no significa que yo lo estoy absorbiendo de una culpabilidad que tiene que ser demostrada en los tribunales. Ahora, si aquí hay un elemento probatorio de un caso llamado Intran, yo creo que no debe ser un espectáculo público de temporada. Si todo sigue como va y cada cierto tiempo aquí se va a levantar un caso de corrupción para que al final del periodo constitucional de quien sea simplemente se le diga bueno, ya usted cumplió como está la mayoría de los casos, entonces preparémonos porque en cualquier momento aquí llega un vengador social o llega un Chávez como en Venezuela o llega un Milley como en Argentina. Prefiero el Milley en dado caso. Bueno, pero no se sabe porque el vengador tiene dos direcciones, o es muy bueno o es muy malo, pero regularmente es contrario al sistema y en nombre de la democracia nosotros no podemos seguir destruyendo lo que mucho nos ha costado. Yo voy a dar un dato rápido, es una mala noticia para Jochi Gómez, una de varias, independientemente de que termine en prisión domiciliaria o algún acuerdo, porque ustedes hablaban de Aquiles Jiménez, pero Aquiles yo lo veo como un socio, un amigo, un entendido de Jochi Gómez y punto, o sea, ¿a qué voy? Si Aquiles es un elemento peligroso para el Estado, en esa misma línea también lo es Jochi Gómez. ¿Pero peligroso en qué sentido? Bueno, por la supuesta información que él tiene. Bueno, pero... ¿Él está amagando con eso? Bueno, pero esa es su defensa. pero si el profesor y yo estamos en esta mesa cuadrada, es porque tú entiendes que nosotros no somos entes peligrosos para tu plataforma, o sea, tú no invitas y no haces parte de este proyecto comunicacional de alto nivel porque tú entiendes... Y porque también entiendo que son dos cerebros amueblados y por lo menos no tenemos... Que le hacen honor a la plataforma por donde pasan los cerebros más, ¿no? De República Dominicana. Exacto, pero en el fondo tú sabes que nosotros no vamos aquí a destruir tu reputación, tu buen nombre y tu trabajo. Al contrario, al contrario. Entonces... Le suman. Exacto. Entonces, si Hochi o quien sea hace negocios con una institución pública o privada, se supone que en principio hay un espacio de buena fe. O sea, yo no sé hasta qué punto, porque cuando habla del expediente, repito, yo no quiero entrar en la profundidad legal del caso, porque yo creo que es un error desde la comunicación usted juzgar un elemento que el tribunal todavía no ha juzgado y por eso yo comparto contigo de que en la introducción de este caso se filtran muchas informaciones que deben ser en fase secreta y Hugo sabía que lo iban a allanar y Hugo sabía lo que iba a pasar y la abogada también lo sabía lo que no sabían era que era de esa forma pero le estaba claro de lo que iba a suceder. Yo estoy de acuerdo con eso. No. Yo pienso que al final a Hugo le pasó lo que le pasa a la mayoría que confunde el populismo mediático o la influencia social con la política. La política es para los políticos. El hecho de que tú tengas aquí una plataforma con un video que tenga un millón de vistas no significa que tú tengas un millón de seguidores para donde quiera que tú te muevas. Esas son otras cosas. Por eso hay gente que se confunde y dice no, yo soy una figura conocida me voy a apirar a diputado y cuando va y se presentan las elecciones por un partido o por un movimiento electoral resulta que solamente saca 23 votos él, su familia su mamá y los tres votos que pudo comprar porque el poder político es paralelo al poder económico Hugo Vera no sabe nada de política y peores somos los políticos que le entregamos todo lo que se le entregó a Hugo sin ningún tipo de trayectoria. Hugo simplemente presentó la solución a la movilidad en el Gran Santo Domingo que es un caos yo creo que él tiene la suficiente madera para aprender de política pero Hugo no sabe lo que es un comité de base Hugo no sabe lo que es un bandereo Hugo no sabe lo que es un día de Hugo no sabe lo que es organización y electoral Hugo no sabe nada de eso y como llegó a la política por arriba y fue premiado siempre al final y yo lo lamento mucho porque yo de verdad te lo digo cristianamente me duele ver a Hugo con un casco y un chaleco me duele yo pienso que es la caída más profunda de un ser humano que por demás en el fondo si Hugo se ve en ese espejo en el pasado nunca entra a la política mira decir Wandy y Janel que se ha criticado este tema de y creo que con razón no como lo trataron etc el aparataje el tema de los niños la esposa que la apuntaron y yo digo bueno miren hay que tomar en cuenta algo esto es un asunto de micropoder cuando Juancito Pérez recibe la orden del ministerio público de ir a llanar a Hugo Veras Juancito Pérez lo que está viendo es la oportunidad de su vida de sentirse con poder y esa oportunidad él no la va a dejar escapar él no la va a dejar ir él la va a consumar Juancito Pérez va con el cassette el cartridge a quien es que tengo que trancar a Hugo Veras hoy es mi noche hoy son mis 15 minutos de poder y yo los voy a sentir ahí no importa el debido proceso los derechos humanos es un asunto psicológico señores Juancito Pérez le han dado la oportunidad de su vida por fin él tiene poder por eso es que tú ves según el relato que cuando llega la fiscal le dice a los policías que ustedes están apuntándole a esa señora tú escuchaste eso eso no es necesario dice la fiscal el relato de Laura Costa de la abogada no la fiscal y la abogada y la esposa la abogada de una parte interesada claro claro desde luego y la esposa pero es algo común sí pero a mí me gustaría hacer un paréntesis breve cuando el ministerio público va a ser una orden de allanamiento en la logística hay lo que se llama una orden operacional y te voy a explicar un poco va a allanar a un narcotraficante en la comunidad de Aswa que su residencia está en la playa Caracol en la orden operacional en la planificación previa que se hace muchas veces hasta una semana antes no una hora santo una semana antes por eso es un sistema muy hermético y cerrado porque aquí en el pasado se daba la tarea de informar a la persona que lo iban a allanar mira tiene que moverte porque te van a allanar si no busca los videos del caso de Figuero Agosto si es un narcotraficante y en la orden operacional dice que está en la playa de Caracol de Aswa necesitamos una lancha de la armada un helicóptero de la fuerza aérea y una unidad terrestre tenemos que ir con armas largas porque la persona está fuertemente armada y tiene una serie de sicarios que le cuidan su seguridad eso es una orden operacional pero en una orden operacional para capturar a Hugo Veras no hay ese peligro inminente a menos que no sea la propia seguridad del imputado porque hay personas que hasta se suicidan como pasó en un caso en una ocasión donde un fiscal le permitió le permitió a alguien ir al baño y terminó en una tragedia eso es otra cosa pero no creo creo yo perdonando la ignorancia que ninguno de los que estamos aquí entendemos que Hugo es un peligro para atacar de forma inminente o letalmente a una unidad militar bueno en la parte final Wandy antes de que escuchar tu reflexión final decir que ya el tema del Intrant y los semáforos lo están trabajando y se está en un proceso de captación de otra empresa eso ustedes esta información como que 2 más 2 es 4 se ha dicho mucho de la vinculación de Jochi Gómez y su padre con el entorno de Hipólito Mejía y de que básicamente también hay un tema que tiene que ver con la decisión final de Luis Sabinader y de Hipólito la relación humana entre Guillermo Gómez e Hipólito eso es real eso es cierto ahora de ahí a plantear que hay un tema de negocios que se rompen es decir entre Luis Sabinader e Hipólito ya eso siendo honesto con la audiencia entra en el campo de la conjetura del análisis yo no me estoy lamentando que sea una conjetura no 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 estoy siendo honesto intelectualmente con la audiencia ahora la relación humana de Guillermo Gómez con Hipólito sí existe que Hugo Veras le pichaba el juego a Carolina eso es cierto que Carolina le dio la espalda inmediatamente explotó el tema eso también es cierto que Luis Sabinader llamó a Hugo Veras y le dijo no te preocupes no te va a pasar nada eso también es cierto o al menos sí es cierto que Hugo Veras dijo eso todo lo que estoy diciendo salvo la parte que dije esto es conjetura es cierto entonces y esto que he dicho ahora de que ya se está en conversación con una empresa extranjera para esos fines también es cierto como también que el tema real era la disociación del contrato de la frontera pero legalmente no es posible es imposible amarrar el caso de Intran con la frontera porque un contrato en términos jurídicos no exactamente pero políticamente pero estamos en un estado de derechos tú no puedes amarrar un caso de el Intran con ningún contrato fronterizo porque un contrato se cae cuando una de las partes no cumple pero bien yo te comprendo Janel pero qué pasó días después de que estalló el caso Intran es que explotó el caso de la frontera ah no y tú que caso fue casual ok pero puede decirlo pero si en el cumplimiento del contrato en el caso de la frontera no hay elementos probatorios que determine de que hay corrupción de que hay dolo que hay sobrevaluación pero yo fui a México en el año 1993 siendo un niño menor de edad y yo recuerdo que camino al Zócalo de una forma increíble veo que todos los semáforos se pusieron verde al mismo tiempo pero aquí nosotros tenemos semáforos totalmente análogos y brutos porque teníamos inteligentes y se los llevaron porque el estado no sé en qué gobierno dejó de pagarle a la empresa que había montado esos semáforos tú no lo recuerdas sí pero nosotros tenemos que apelar al conocimiento ciudadano interior es que nosotros no podemos ver un negocio en todas las cosas de la república nosotros tenemos aquí en las universidades en Intet en el propio ITLA personas brillantes así como tú has determinado que esta mesa es una mesa por donde pasan los cerebros más brillantes de la república aquí hay jóvenes ingenieros que tienen la capacidad de montar un sistema y solamente tú tienes que comprar los equipos en Asia o en Estados Unidos o en Francia pero no puede ser que hasta para montar un semáforo en la república dominicana tenga que haber un jodido negocio de por medio vamos a dañar el sistema y cuando nos convirtamos en Haití o en Venezuela nos vamos a lamentar Juan de Ramírez un minuto para cerrar adelante porque ya hablamos como decía en lo que era la introducción y que medio dejé por mitad todo esto es un drama y recordemos la definición técnica de drama es la unidad indisoluble entre tragedia y comedia entonces por un lado es una tragedia para Hugo es una comedia lo que tú has relatado en el caso particular de la familia Gómez entran salen siempre han estado en el poder han trabajado para unos y para otros tú vas a casa de campo a la marina y los que por ahí transitan saben de que uno de los yates más costosos y hermosos es el de Jochi Gómez entonces se dijo que le van a encantar entonces se ve a eso entonces o sea has tenido la capacidad de producir mucho dinero con todos los gobiernos trabajando trabajando tú eres que yo es joven pienso que esto es un gran show y al final no va a pasar gran que no va a pasar gran que porque Abinader no puede darse el lujo de que se exponga todo lo que esa familia sabe de hecho Guillermo Gómez no habló el domingo y como decía al inicio pues se está tratando de entretener para ganar tiempo comprar tiempo ante los grandes problemas que hay en este país la reforma fiscal la reforma constitucional son las dos grandes bombas sociales de ahora hasta el 28 al cierre porque por una razón muy simple aquí se ha estado manipulando la economía y lo que viene es una nueva espiral inflacionaria que el pueblo no va a poder aguantar fíjate que han llegado al absurdo de plantear un aumento de un 50% al salario a la clase media baja que dicho sea de paso tú como clase media si no pasas en los próximos días a la siguiente clase pues vas a pasar sí o sí a la subsiguiente más baja vamos a hablar de eso en privado tú y yo señores gracias por llegar a la parte final de este capítulo de este comentario suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like y yo no sé si tú mencionaste lo del yate porque también se sabe también se sabe y ya lo voy a decir que una de las teclas que se tocó para tratar de acorralar psicológicamente a Jorge Gómez fue el tema del yate parece ser que en el proceso amén de lo de lo a la brigandina se detuvieron a perfilarlo un poquito como para precisar él es loco con ese yate yo lo mencioné porque algunos amigos me lo enseñaron es que el tema del yate me ha estado rodando todo día parece ser que a Jorge Gómez y yo no dudo que que el ministerio público haya hecho eso pero ese yate que está aquí te lo vamos a contar si tú no no es que cantes no que colabores con la trama que es distinto tú me entendiste ¿verdad? no es que no nos interesa que cante no es que colabores con la trama colabore con el show señores no va a pasar nada en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la